Soy Carlos, agricultor cafetalero, me gusta jugar básquet y amo a mi país. Estoy muy emocionado porque el 23 de marzo de 2024 voy a ser censista voluntario. Pienso que el censo es muy importante para el país y es mi oportunidad para aportar en este momento histórico. ¿Estás listo para ser parte del proyecto país más significativo? ¿Qué esperas? Regístrate, solo faltas tú.